Es de caballeros, además, reconocerte que Milet ha sido cómplice en tu vida, porque en tu crecimiento profesional, como tú, en el de ella también. Yo diría, te pregunto si sientes que ella ha sido, hasta el día de hoy, el gran amor de tu vida. No quieren que baile mejor o que haga otra cosa, para que ya pasemos el tema. ¿Sientes que ella ha sido el amor de tu vida? Ay, dame un abrazo. Es un momento difícil. El amor es así, es complicado, es duro. Ellos son jóvenes, Tula. Él es joven, pues. Él es un chico, además, ¿qué edad tienes? Él es un chico muy joven, de solamente 24 años, que se enamoró, que se enamoró, además, de una mujer joven también, de una mujer buena, una chica talentosa, a quien todo el Perú seguramente la veía como la sex symbol. Y ella, él, la miró como una mujer hermosa, no solamente por fuera, sino por dentro. Y él también apostó por ella, como ella por él. Él la descubrió de una manera diferente, porque fue su apoyo, su soporte, su amigo, su compañero. Entonces, independientemente de todo, son gente joven, que así es. El amor es así, y más cuando es joven. Un día sientes que estás enamorado, el tiempo pasa y las heridas se sanan. Eres un chico que puede ser... Mira, tienes la edad de los hijos de mi esposo, entonces yo, además, me identifico, porque tú tal vez como mamá lo puedes ver, pero él es un hombre. Y los hombres, por amor, también lloran. Así es que, Milet, si estás aquí, igual la decisión se te va a respetar. Eres una chica que aquí se te respeta, se te quiere y se te admira. Así es. A ver, Tula, los años que tengo, y como hombre te voy a decir una cosa. El complicado juego del amor es así, y los hombres a veces también. Porque no me sale ser como Chavarri, no entiendo. Más fácil es ser como Chavarri. No, como Chavarri, no. Cada uno tiene un estilo y una vida diferente. Pero tú eres un tipo sensible, eres un tipo noble, eres un chico emprendedor, eres un artista talentosísimo. Es sensible. Y esto es lo que demuestra, y las lágrimas que veo en este momento en pantalla, lo que reflejan es esa sensibilidad y ese cariño y ese don, don de inocencia. O sea, eres un hombre sano, un hombre que dice te amo y que llora en televisión, es un hombre sensible, que vale la pena y que no tiene secretos, no tiene secuelas, no engaña. Pero como hombre mayor, Pato, te voy a decir dos cosas. El amor es un complicado juego, donde a veces no hay reglas, donde a veces todo parece lindo y a veces se resquebraja. Uno apuesta, apuesta, no siempre ganas, a veces se pierde, pero es un aprendizaje permanente. Y la vida es así. Hoy lloras. Yo estoy seguro que mañana vas a reír y vas a superar este momento. Yo quería decir algo antes de acabar. Incluso mi mamá me dijo no vayas a llorar y le dices el caso. Pero es algo incontenible. No estoy llorando y no es que sea por pena o por esto, sino por un tema que es para mí incómodo realmente tocarlo. Algo que tenías guardado. Sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado no quiero que sientan como que no, que yo vengo como la víctima. No, no. Yo a ella le agradezco todo porque realmente gracias a ella yo pude crecer mucho más de lo que hubiese crecido en el tiempo que estuvimos juntos. Y eso ella lo sabe, el apoyo y todo eso. Y realmente desearle lo mejor y decirme lo mejor a mí también. Claro que sí, Pato, porque tú te lo mereces.